Buenas tardes a todos y a todas, Delia. La verdad que es un día de mucho orgullo, de mucha satisfacción, pero también de mucha emoción. Nosotros, yo asumí en diciembre y claramente teníamos la decisión política, por decisión del gobernador Axel Kicillof, de que el banco, que es un banco público, pero también que es un banco de familia, cumpla su rol como motor del desarrollo, pero también comprometido con la realidad que vive en nuestro pueblo, que vive en nuestra gente. En definitiva, el banco, sus dueños, sus dueñas son los y las bonaerenses. Y lo que le pasa a nuestra gente, el banco no puede ser ajeno. Y claramente, este banco demuestra y este espacio de la memoria lo que podemos hacer. Es claramente un ejercicio de memoria colectiva. A mí, como presidente del banco, me toca hoy estar hablando, pero todo lo que nosotros estamos viendo y todo el material que está en exposición, me consta que fue atesorado, que fue preservado en algún momento, cuando el signo político iba en otro sentido por todos los compañeros, las compañeras de Virginia, que tenían en cuenta el valor y la importancia que esta memoria tiene para el banco. Insisto, yo estoy hace un año en el banco y no me quiero arrogar en absoluto todo lo que ustedes hicieron en este tiempo para preservar este espacio de la memoria. Virginia estuvo muchos años y acá veo caras de gente que no conozco, pero por las historias que me van contando, realmente lo hicieron posible. Nuevamente, agradecerles a todos ustedes, a Elia, a todos por estar y a todos por haber mantenido esta memoria del Banco Provincia y de su compromiso con todos nuestros detenidos desaparecidos. Nunca más. Muchas gracias.